Las fuerzas kurdas e iraquíes se han hecho con el control de varias poblaciones en su avance a la ciudad de Mosul, la principal plaza fuerte del grupo Estado Islámico en Irak. Entre estas poblaciones destacan la de Karamblés y Hasna, situadas al este de Mosul. Asimismo, en Telkiyaf, en el frente norte de los combates, las tropas iraquíes y kurdas han expulsado de un almacén de gasolina al grupo Estado Islámico, con lo cual se han conseguido situar a tan solo 5 kilómetros de Mosul. Por otra parte, en el frente oeste, en Siyar, las tropas de seguridad pesmerga han logrado repeler un ataque de los combatientes yihadistas por tres frentes. En dicho ataque, al menos 35 combatientes del Estado Islámico perdieron la vida y tres soldados pesmerga resultaron heridos. Jorge Fuente el Saz, desde el Mahmur, Irak, para la Agencia F. Jorge Fuente el Saz, desde el Mahmur, Irak, para la Agencia F.